Música Mi nombre es Celina Romaní y les doy la bienvenida. Estoy aquí fungiendo como moderadora. Y nada, lo único que opto privilegiar un poco de mi vida en el día de hoy es que soy amiga de la FIA y he estado en actividades en otras ocasiones y también he sido presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Bienvenidos. Rápidamente, porque no lo voy a aburrir, porque ustedes pueden entrar a Google y encontrar las biografías maravillosas de estas personas. ¿Me oyes ahora? Bueno, en primer lugar, vamos a tener a este gran personaje que se llama el doctor Mohamed Matar. El doctor Mohamed Matar es el director ejecutivo del Protection Project que está en este momento en John Hopkins. Y él ha trabajado en asesoramiento a través de todo el mundo, promoviendo el cumplimiento con los estándares de derechos humanos. He asesorado a gobiernos, ha asesorado en la redacción, en la implementación de legislación antitrata, ha participado en numerables y numerables conferencias en las Naciones Unidas. Es el autor, de hecho, del handbook interparlamentario para las respuestas apropiadas para el tráfico de las personas. Te enseña un montón de materias. De hecho, me estaba diciendo anoche que ahora también está enseñando en American University, en la Facultad de Derecho. Y es un profesor que, pues, tiene su carrera académica comenzó en Egipto, en la Universidad de Alejandría. Y después de ahí, pues, ha estado en Estados Unidos donde obtuvo el doctorado de la Universidad de Tulén. Bienvenido, doctor Matar. Lo queremos mucho. Vamos a darle un aplauso. Doctor Matar también ha colaborado muchísimo con la Fundación Ricky Martin aquí ya en Puerto Rico. Así que él ya conoce un poco Puerto Rico. I'm saying that you know Puerto Rico a lot. Thank you, Madam Chair, Professor Ray, and Laura, distinguished guests. Let me start with a confession. I do not speak Spanish, and English is not my first language. So bear with me, and let me say that I'm really delighted to be here with all of you. It's not the first time to be in Puerto Rico. I have been here several times. Thanks to the Ricky Martin Foundation, and thanks to the University of Puerto Rico, and thanks to all of you. And allow me first to thank the Inter-American Bar Association for addressing what I believe the human rights issue of our time, human exploitation. Allow me second to thank the Inter-American Bar Association this time because of the fact that they are holding this conference during the World Cup. Yes. I'm not going to tell you whether I am from Brazil or Argentina, so you won't. I don't want to lose my audience, and I'm just starting. But I remember the World Cup 2006 in Germany when the U.S. Congress held a congressional hearing on the impact of the World Cup 2006 in Germany on sex trafficking. The assumption, then, is that if you're watching a game of soccer, yes, that's how they call it in the United States, you're going to get excited, and you want to have some sex on the side. So at this time, Congress was looking into sex trafficking and how a World Cup may increase instances of sex trafficking. Also, all of you are familiar with reports on human exploitation, especially labor trafficking and forced labor in Qatar, preparing for the 2012-2022 World Cup. And a few days ago, the United States just released the Trafficking in Persons report. I'm sure Laura is going to talk about it, but for me, if you take a look at the report, you can really conclude what is the status of human trafficking around the world today. Only 29 countries are listed in Tier 1. And most countries, 89 of them, are listed in Tier 2. But the majority of countries are really not doing very well. 44 countries are listed in Tier 2 watch list. And 23 countries are listed in Tier 3. Countries that are not really concerned about the issue of human trafficking. So where is Latin American countries in this big picture? I would like to focus on only nine. The nine Latin American countries that made it to the World Cup. Not to exclude others, but just to focus on some of the practices in these countries. Brazil. Yes, now you know. Argentina. Okay, my second favorite. Yeah. Colombia. Costa Rica. Ecuador. Honduras. Mexico. And all those are on Tier 2. Countries that are making some efforts to combat human trafficking. Only one country is on Tier 1, Chile. So if you want to upload, perhaps we should upload for Chile, the one that made it in Tier 1. And only Uruguay was listed in Tier 2 watch list. Of course, if you are not interested in the American report, please read the United Nations report. And the UN publishes a report every two years on the status of human trafficking around the world. I would like to focus on the nine countries in two ways. One, best practices. I want to take a look at what is good in some of these nine countries because I believe that we are in phase two in the anti-trafficking movement. Phase one was about raising awareness, getting countries and Puerto Rico and Brazil and Egypt and all these countries to recognize that human trafficking is a problem, a serious crime, a gross violation of human rights and something has to be done about it. And that's why the international community came together in 2000 and passed the UN protocol, the protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. Yes, because the international community did not think about human trafficking as a violation of human rights and that's why it did not develop in the area of human rights law. It developed in the area of international criminal law as part of the Convention Against Transnational Organized Crime. Now, I make the case that we are in phase two. After 14 years, it's about time to look at what is good, what is nice and build on it, learn from each other and share best and promising practices. And then in the meantime, we have to think about challenges in the future. Also, I'm going to address some of these challenges in the nine countries. And let me start with one of my favorite best practices from Brazil. Yes. In an effort to reduce forced labor, the Ministry of Labor in Brazil published what it called a dirty list. Identifying companies, basically, that are responsible for what we call slave labor. 579 employers and corporations were identified. And this dirty list means that these individuals, employers and corporations shall not be entitled to any access to credit in financial institutions, whether state or private institutions. and if you notice that I'm talking, I'm looking at Laura because when she was the head of the American Bar Association, she chaired the panel and I was just a panelist, yes, and she was the Madam Chair at the time and the panel was in Atlanta, Georgia and it was on corporate social responsibility. May I say that it was sponsored by Coca-Cola. Yalla. I'm making, yeah, I like Coca-Cola Zero and I believe in corporate social responsibility. I do not believe only on corporate criminal liability. And if you remember, we said let's work with corporations because corporations can be the problem but corporations also provide the solutions. These are the ones with lots of money and they can be the solution. and I know, I know that you all know that the United States in addition to the State Department report, they publish another report which is my favorite. It comes out of the Labor Department. Last year, the Labor Department of the United States of America published a report identifying 134 products that are being manufactured in 74 countries through child labor and forced labor. Take your hands off our children and you and I, every time we are consuming a product, we have to take a look at the label and make sure that the product is free of human trafficking, forced labor, or human exploitation. That's why I like this idea of dirty list in Brazil. My second best practice is from Mexico and I don't know if you watched TV but I went to Mexico and I testified before the Mexican Senate in English. Yes. Yes. That's why nobody understood me. And I was making a case for the passage of a comprehensive anti-trafficking legislation in Mexico, something that Puerto Rico needs because Puerto Rico still have three provisions on the criminal court that Professor Ray keeps citing for us and making a recommendation in this lovely study of his asking the authorities here, please pass a comprehensive anti-trafficking legislation. For Mexico, the government this last year initiated an investigation and took away the assets of employment agencies that recruit Mexicans to work in the United States and there is no work in the United States. False recruitment of labor which is a crime under the Trafficking Victims Protection Act that was added in one of these amendments to the U.S. The U.S. law passed in 2000 and was amended four times 2003, 2005, 2008, 2013. Beautiful idea. So if you are interested in a Ph.D. with Professor Ray at the university, take a look at the legislative process in the United States. The law keeps changing for two purposes, expanding criminal liability and providing protection to victims. Fraud in labor recruitment is a crime and also it is a violation of the International Labor Organization Convention 181 on liability of employment agencies. Trust me, the problem in most cases of labor trafficking is an employment agency. You go to the employment agency, they charge you a fee, they take you to the United States, there is no United States and there is no job fraud. Also, I want to make a reference to ILO 189 so Laura won't get mad at me because she is in law and I'm sure she's going to tell me where is the most ILO conventions 189 on decent work for domestic workers. This is the problem in most countries around the world, domestic workers being exploited. At last, we have an ILO convention 189 from the podium to any country that is presented today. I don't know who did you invite but I'm sure many countries in Latin America. I hope this correspondence finds you well. please ratify 189 ILO on decent work for domestic workers. The third best practice is from Chile this time and Chile is important for me because Dean Grossman of the American University Washington College of Law is from Chile and I teach like Madam Chair mentioned at American University. I like that the government there trains those who are going to go and serve in peacekeeping missions and I know as we speak there is another panel on women in the armed forces and peacekeeping and all that problems because you go trying to help and then you exploit women and children and the whole issue is issue of jurisdiction. Who would be responsible for prosecuting those who are served on peacekeeping missions and exploit our women and children. That's why I like the U.S. law it moved us from territoriality to extraterritoriality. Any American committing a crime anywhere in Iraq in Puerto Rico anywhere he would be held libel of the Trafficking Victims Protection Act thanks to this shift from territoriality to extraterritoriality. but if you ask me my opinion on jurisdiction I like universality that is the Egyptian law but I'm not allowed to talk about the Egyptian law here since I am in Puerto Rico but let me talk about the ICC under the International Criminal Court Rome Statute Article 7 Human Trafficking Trafficking Persons is defined as a crime against humanity and it is not subject to statute of limitations so I'm going to ask Professor Ray does the new draft law of Puerto Rico provides for the abolition of statute of limitations in the United States Section 202 of the Protect Act if you have a sex crime including trafficking for the purpose of sex that involves children it is not subject to statute of limitations in the United States we abolish the statute of limitations when it comes to our children if they are involved in sex crimes including sex trafficking a fourth best practice and I'm looking with Madam Chair I'm going to be quick Costa Rica I visited many times it's really a nice country I'm sure Laura has been there many times all of you I love Costa Rica I don't know about the World Cup but the government there established a fund and I like this idea of state fund yes I believe in lawyers filing civil suits on behalf of victims of trafficking however it doesn't work most of the time this idea of a lawsuit but a state fund to compensate victims of trafficking a state fund to help those programs for helping and assisting and protecting victims of trafficking I think it's a nice one in Costa Rica they imposed what they call a departure tax don't get scared it's only one dollar so when you leave you pay one dollar the one dollar goes to victims of trafficking in 2003 the fund collected 1.5 million dollars that is really a smart idea whoever thought about this idea really a best practice state funds think about it don't leave it to lawyers although you know lawyers are of course the best but it's very difficult for a victim to come and file a lawsuit asking for compensation and if she does she won't find too much the trafficker usually puts all his efforts in his wife's name or maybe a girlfriend yes fifth is from Uruguay or Uruguay I don't know how do you pronounce it I just embarrassed myself yeah they established a special unit for victims who are children children who are victims I like that providing mobile services for children same in Colombia and Colombia is one of these countries that are doing something about human trafficking this last year they assisted 158 children in prostitution once the children are identified as victims of trafficking that brings me to a set of challenges that I want to focus on and then sit down that first is the first challenge is the most important identification of victims of trafficking because if you cannot reach the victims how are we going to reach out to them and unfortunately in many countries victims are not being identified I remember the TIP report last year it mentioned there were only 46,750 victims that have been identified among the millions of victims of human trafficking so I would say the most important challenge is identification of victims of trafficking the second is from Honduras and in Honduras I don't know whether anybody is here from Honduras I'm going to say it softly because I don't like to offend anybody I like to only mention the good but this is bad I have to say it's all apology to everyone in Honduras they arrest children who are victims of trafficking and they treat them as criminals in violation of the principle that we have been talking about for 14 years the principle of non-punishment of victims of trafficking do not arrest the victims do not apprehend the victims do not deport the victims do not prosecute the victims victims of human trafficking ought to be recognized as victims who are entitled to basic human rights unfortunately in some countries including the United States by the way we still apprehend and arrest and deport and I know that in the United States that issue of deportation is an issue now another and maybe one or two more because I don't want to talk a lot about the bad yes Madam Chair is saying that's enough Argentina and I have too many reports in Argentina on corruption police officers looking at other way in fact protecting brothels that are exploiting women in prostitution I have many reports on judges receiving bribes to to not penalize trafficking that's bad but that's why I'm saying it quickly another bad thing and I'm going to end with this is from Ecuador there are reports that many times judges do not understand the concept of human trafficking so I want to end with the concept itself in Ecuador judges confuse prostitution with human trafficking and judges confuse prostitution with labor and that's why they end with very short sentences because the sentence for prostitution is not like the sentence for human trafficking the sentence for labor is not like the sentence for human trafficking so let me conclude with the concept itself yeah so Madam Chair would be happy trafficking is not prosecution human trafficking is not false labor human trafficking is not slavery international law shifts the focus from slavery and prostitution and false labor to human exploitation it's a wider concept every time you exploit another for the purpose of exploitation you have a case of human trafficking whether it's pornography or child sex tourism or jihad or terrorism or begging or marriage of convenience Professor Ray now will tell me it's not called marriage of convenience it is called purchased marriage yes sir in his lovely piece of work with Louisa they published a beautiful piece of work that I have a copy of it making the case that in Puerto Rico sometimes marriage is purchased for the purpose of granting a residency status to a foreigner the status of human trafficking in Puerto Rico is not my topic I leave it to the expert I leave it to Ray thank you for listening thank you very much applause 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 gracias gracias profesor Matar como hemos visto estamos empezando desde lo internacional y entonces vamos a pasar al trabajo que ha hecho también Laurel Bellows a nivel de Estados Unidos con ramificaciones también internacionales y después el profesor César Rey nos trae a Puerto Rico y los miembros de la Comisión de Derechos Civiles nos traen realmente a un estudio de caso ¿qué se puede decir sobre Laurel Bellows? muchísimo esta mujer es tremenda fue la pasada presidenta de la American Bar Association es una líder en el campo de trata humana es también miembro tiene un montón de posiciones y de trabajo que ha hecho en esta área miembro del Gordon Brown Commission on the Universal Declaration of Human Rights que trabaja todos los issues de género de tráfico de trata es miembro y consultora del Polaris Project también que es una organización que está comprometida con combatir el tráfico y la trata es conocida por su trabajo también en derechos humanos de la mujer así que para nosotros es un gran honor y un gran placer darle la bienvenida a la pasada presidenta de la American Bar Association Laurel Bellows gracias mi amiga mi odio por Dios voy a hablar en inglés por estar segura que esto es clara pero es un asunto muy muy personal y importante why are you here? why are lawyers? why are we talking to lawyers today? it's not simply because we're discussing a matter of human rights it is because every single piece of the solution to human trafficking involves the law it involves a multidisciplinary approach but it involves the law so any of you who are active in your bar associations wherever you may be need to listen because we're going to be talking about practical solutions so I'm not generally an optimist that's why Mohammed began because he's the glass half full guy alright I am not a glass half empty person I truly believe that we can eradicate human trafficking in the world if lawyers join together with the activists and those that you'll hear about to put into practice solutions not simply now talking about something that is so enormous so enormous that you are overcome with the impossibility of solving this problem but in fact it is so enormous what we are talking about that by breaking it down into little pieces we as advocates can change the world I truly believe that and I'm going to give you some very practical solutions but before I do I want to do two things one I need to depress you at 4.30 in the afternoon I need to make certain that you understand exactly what we're talking about and I would start this way in the United States of America that wonderful democracy of which I am very proud we celebrated last year the 150th anniversary of our emancipation proclamation which our president Abraham Lincoln signed to free the slaves in our country and in fact today in the United States of America we have slavery modern day slavery I don't refer to it as human trafficking because human trafficking is movement of people I don't talk about it as just trafficking because you cannot you won't be able to separate that from trafficking in drugs or trafficking in guns I'm speaking about the second biggest most profitable crime in the world I'm speaking about slavery people men women and children who are forced into sex forced into labor without choice by fraud some say well they agreed to accept this work no they were fraudulently induced to accept this work and I speak about it so I am talking and I know that Mohammed likes human exploitation to me that word is too big I'm talking about something you can understand it is shackled by fraud or by actual shackles I'm talking about people who are held behind fences people whose visas are stolen and put away for them so they cannot possibly go home I'm talking about law enforcement that doesn't understand what's happening and I'm speaking about it from the perspective of the United States with intent with intent because as I speak about the issues I want you to know that I'm not criticizing other countries where slavery is rampant and known as is the corruption that supports it but I'm speaking about my very own country and if I can speak about my country you can speak about Puerto Rico and Ecuador and El Salvador and Venezuela and Moldova and the Ukraine you can speak about the Philippines and Thailand and China there is no country in this world that doesn't engage for profit sometimes at the very top government corruption that is collecting the money a percentage of the money from this operation and we are starting to see the countries are so blatant about it they're including criminal activity as part of their GDP oh my goodness what has this world come to and you're reading it right now in USA Today and in the Wall Street Journal everywhere they're saying oh well we can increase our GDP we're just going to include the gun running and the slavery what's different about this those other crimes are known to us and people will come forward and report the victims of human slavery they cannot report these are the most vulnerable human beings who have been transported to another country never to return they are lost and they are frightened but they are not the people you think they are so when I tell you that there are over 100,000 citizens of the United States who are slaves and tens of thousands more who are brought in from Mexico and Ecuador and Latin America in from the east from Russia and the Ukraine and other countries in from I'm sorry from Russia and then in from the east from Thailand and China and the Philippines and how are they brought in we are discussing forced labor and forced sex and I emphasize the fact that it goes to your heart to speak about children but this is not just about children it's about men who accepted jobs to feed their family and are transported into our country or your country or are used within your country because it's not all about transport it's not about movement and trafficking the people who are enslaved could well be your citizens and by the way they could be living right next door to you and when I say that I'm talking about the nanny who accepted a job to come from the Philippines to work for a wealthy family anywhere in this world what happens the first couple of weeks she works everything's fine remember she doesn't speak the language of the country in which she's working she's frightened of law enforcement because she isn't a wealthy person she's never had a good experience with law enforcement and she comes into a house and she's treated well and all of a sudden then she's not paid and then all of a sudden she starts to complain a little bit and they lock the door and they take her visa away and they lock it away for safekeeping and then she's raped by the man of the household and then she's told that she has to work day after day 24 hours a day without pay and she has no way of reporting this she doesn't know if the neighbor next door also has a person she doesn't know she's not allowed to go out to church she's not allowed to go shopping but who discovers her if they know the person who's living next door who's a good person who looks over the fence and is able to see a little girl maybe her child that she had alright forced to have who's washing dishes outside and living in the shed so these examples are not outside your neighborhood every single time you sit down to have dinner with new people I need you to depress them a little bit with these facts because no one knows now let me start with some practical how do you stop something so horrid you take the profit out of it you take the profit out of it so one of the things that the American Bar Association did and when I say ABBA I'm talking about things that you can do on your own or through your bar associations or through chamber of commerce or whatever you want wherever you are these are just suggestions on things that are beginning to work and that are available to you to build upon because there's no right way there's just practical let's get it done so I go to the business lawyers the people whose clients would be able to say the measures you're suggesting are too difficult so in fact I go to their lawyers and I say give me business standards or principles that every every company in the United States can adopt it could be a zero tolerance policy something that simple because who would disagree that we shouldn't be using slaves in our business and then from there a principle that says every company no matter the size no matter public or private should do a risk assessment from whom do I buy my pencils from whom do I buy the supplies who grows the silk that makes the shirts I manufacture and where of course are they manufactured where are the risks that somewhere in that supply chain we are using slave labor a risk assessment how simple if you're a large company or you represent a large company it's even easier because you are already constrained now by anti-corruption law and money laundering law and child labor laws so there's somebody out there already auditing I'm just asking you add a paragraph to their audit proposal and if they're smaller companies the idea is do a risk assessment and then you can go on a number of websites to see what solutions are if you are a company that's merely buying one product from let's say Mexico who is this company what are the questions that a company asks to determine whether there's a risk and next and Mohammed referred to it so well recruitment recruitment the simple principle is the businesses we are asking to sign on to principles voluntary principles not mandated by the government voluntary do good principles we are asking them to sign on and put a clause into the contract of their vendors their suppliers two things one what a supplier must do to assure that they are not using in their supply chain slave labor two that they will require that of every one of their suppliers and finally so you have a tier you go down deep all the way to the farm but you're only holding responsible for these acts the one entity not all the way down so I'm responsible for the first tier of my suppliers and I'm simply asking that that supplier require their supplier their supplier require their supplier to just do the same simple tasks risk assessment asking questions and recruitment you should not be using a recruiting company to get your employees who requires employees to pay for their job it's that simple it's very simple you must mandate that anyone anyone that you are hiring to look for employees does not require those employees to pay you can pay the recruiter the employer pays the recruiter the recruiter does not make his or her money from the employees why? because we get into debt bondage we get into a man or a woman who wants to come and work and pays five and ten thousand dollars for the opportunity to work they can't possibly pay that and then on top of it adds to this debt bondage the cost of food when they get there the cost of lodging all these things that add on that never should be there and one very interesting and of course that recruiter is part of these simple principles that recruiter cannot hold their papers cannot not may not cannot and three they must provide for the relocation of that employee back to the country from which they came should they choose freedom of movement so it's not simply bringing the employee over it's arranging to relocate back should they choose or release them should they choose these are very simple principles those are business principles number two we've just published a fortune 100 report it's our experiment this year we will be publishing a fortune 500 and a fortune 1000 those are the largest public companies in the United States why are we doing this because it's not our business to tell another country what to do it's our business to tell our corporations who are global what to do that we can do so we can begin to influence and build a culture through the companies that do business globally not so hard the first report is a Mohammed style report it's a do good it doesn't name names it's kind of a name and a claim concept it isn't a name and blame so the idea is that we have found out that 58% of the fortune 100 companies have some form of policy anti-trafficking what are those policies they range from simply just a statement to a huge policy but it does two things it starts to tell other companies that this is the right thing to do and I want to be like Coca-Cola I want to hold myself out to the world as having policies that will combat slavery in the world and two it also gives them the ability to say my peers who do I look to what kind of policies do they have how can I just take what they have and start to learn from it instead of reinventing the wheel that's the fortune 100 report soon to be bigger alright next human resource department if you have contact with human resources departments you know that they do employee training all the time every single no matter how small a company it is small law firms have paper human resource manuals so if you take a couple of sheets or a piece of the PowerPoint or in larger corporations you take a piece of the mandatory training every year and you have every employee sign on to something that says I have read this particularly next to the paid time off section that you know your employees are reading I want one page page one three pages page one slavery is rampant in your country page two this is what it looks like 20 20 examples of slavery I gave you the nanny example I could give you the nail salon I could give you the fruit picking I could give you 100 examples 20 this is what a victim looks like when you're at an airport when you're in a hotel when you're coming up the elevator this is what it looks like at McDonald's when there's one guy who's really really horrid to five little girls all dressed up with high heels and they look like they're age 11 or 12 next really simple I'll give you the international hotline I'll give it to you right now it's Polaris it's 888-3737-888 888-3737-888 call it and be wrong a hundred times be wrong Polaris wants you to be wrong but if you're right one time you've not just saved a life you've saved hundreds of lives that this procurer of forced sex or forced labor has captured and kept because what's happening now is the next part that's the human resource part that's the telling every employee i.e. in our country and yours that this exists and they can spot it imagine having 25 million people on the streets who know what the signs of slavery are just like we're so conditioned now to report that little black briefcase that somebody's left at the airport I want people to be conditioned to spot the young children and the men and the women who have been captured and torn apart beyond human so before I go or stop I want to say one national awareness international awareness the fact is that we have to keep talking about this the ABA has just finished doing a video I will not say it's a PSA we want very much to do two things with it and it's very shocking it isn't a story it's more this practical here's what it looks like here are the questions you ask from somebody who's in a nail salon and you want to know whether they are free you ask to say you say something like where do I get a cup of coffee around here you know why they won't know they're not allowed out they get moved every three weeks or four weeks they're not allowed to keep the tip so you're going to see somebody getting the tip and they have no cell phone they're not allowed to answer the phone and if you were by the chance to go to the washroom in a nail salon or in a short order cook or in a Chinese restaurant or any kind of restaurant and you happen to go and not go to the washroom where you were heading but take two more steps down and open by mistake a door and you see beds that's not a good thing that doesn't mean I'm helping somebody sleep in the restaurant in which they're working that means that they are not allowed to leave ever now let me tell you one of the saddest you think that these people are vulnerable and they are so there are two things one is 74% of the girls who run away from home and are therefore the very most vulnerable and are picked up at the truck stops and bus stops and train stops in our country 74% of them have run away because they have been raped by their father or their mother's significant other let's just call them boyfriend 74% can you live with that statistic so of course when somebody that looks like me or you walks up to them and says honey oh my goodness let me feed you tonight let me give you some clothes this is a dangerous place come home with me they go they go and those are the most vulnerable but let me talk to you for one second about the girls who aren't that vulnerable because they come from a loving home and they go to school they are poor but not poor in love they're poor because they have no money imagine being 15 and being asked out by your most favorite boyfriend to go to the prom and not be able to afford that prom dress and somebody who's an acquaintance of yours who's a student in that school she says to you Jane you're on the birth control pill you know you're complaining about not having money for the prom dress I've got a guy who'll pay you $100 just for one time what's the big deal and you'll have a prom dress and she thinks about it she thinks about it it's pretty horrible but okay so she does and she gets her prom dress and she looks absolutely gorgeous and she thinks just one more time because I saw this little outfit now realize she can't talk to her parents about this at all obviously so the next time that third time this girl that she knows comes to her and says so how about the next time she said no I'm done I can't live with myself I can't go home I can't talk to my parents I just I'm thinking about it all the time she said no you don't understand I'm going to have you meet the guy who sent me and he comes and he tells her that he owns her he owns her every day after school he owns her every Friday and Saturday night when her parents think that she's at her girlfriend's house because if she doesn't do what he says her 8 year old sister is dead because he knows where she lives or she falls in love with the head of the gang kind of puppy love that he's done with her in 3 weeks 6 months does she know that she's now a member of the gang never to be released and that she's now the prize for anybody who does a particularly big drug deal or kills or harms somebody at the order of the head of that gang she's the bush wife of the gang these are the loved ones I can't go on and on because she says cut but I'm leaving you with this we have a national awareness campaign in this wonderful video and I need you to be thinking about superstars who will come in and just record a couple of moments on the video because it's built to have a number of people come in because we want to show it at the movie theaters we want to show it on every Netflix disc I don't know if a lot of you remember my brain fried on drugs when you put on the disc from before we want it on every blockbuster disc and I've been speaking to go-go inflight we want it everywhere we want it where it hurts and where it talks to different generations in different areas of the country so that West Virginia in the Appalachian Mountains and Chicago where there are 16,000 young women every year forced into sex in my city I want them to be talking about this and I want you as lawyers to know that the bar association should be training judges and law enforcement defenders and prosecutors on what it's like to be a victim and how to deal with it once discovered because they will never admit even to their public defender because they are threatened with their life and they are engaged in this Stockholm Syndrome so lastly I beg you tell everyone you know that this is happening and find a way to be involved with these projects thank you and actually one of the one of the things that we have to think both in Puerto Rico as in Latin America and that we have talked about ourselves is how organizations of lawyers and that we have to do 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 su aportación en términos de la educación, la divulgación, la defensa y el activismo en esta área. Pues vamos llegando ahora a la sección isleña y tenemos al nuestro, al doctor César Rey Hernández, que es presidente de la Junta de Directores de la Fundación Ricky Martin, ex secretario de Educación de Puerto Rico y quien realmente no necesita mucha introducción, tiene un doctorado en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha recibido un montón de premios y va a aterrizar toda esta discusión muy comprometido con este tema, incluso me hace cuentos de horror de cuánto a veces hasta lo amenazan cuando va por ahí a conversar, o sea que esto es un negocio fuerte, o sea, son carteles que están funcionando y hay que abrir los ojos. Así que con ustedes, César Rey, el doctor Rey. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí a esta hora, un viernes, yo creo que eso tiene un mérito tremendo y nos honra muchísimo a nosotros. Es un placer estar con un distinguido panel, con el doctor Matar, nosotros hemos tenido hace siete años ya una cantidad de proyectos en conjunto. El Protection Project fue inspiración para retomar esta idea de parte de la Fundación Ricky Martin y ya tenemos dos investigaciones en curso, afortunadamente. Así que gracias al doctor Matar, a Laurel, gracias por estar aquí y por compartir a la mesa, Comisión de Derechos Civiles, el placer de poder compartir nuestras inquietudes. Que debo aclarar, esta investigación, inspiración de la Fundación Ricky Martin, en coautoría con la doctora Luisa Hernández Angueira, que está aquí con nosotros, y una veintena de estudiantes graduados que participaron de esto. Digo esto porque ya hay cinco tesis sobre trato humano en Puerto Rico, producto de una inquietud que nace en un momento dado, como una investigación tímida, porque hablar de trata en Puerto Rico, esa palabra que está escrita aquí, era una mala palabra. De hecho, todavía hay gente que puede pensar que eso no existe en Puerto Rico. Escuchamos la visión universal de Matar, escuchamos la visión dramática también de Estados Unidos, por Laurel, y yo quisiera compartir con ustedes hechos. Voy a hacer una apretada síntesis de un trabajo de investigación que lo puede bajar literalmente un PDF libre de costo en el portal de la Fundación Ricky Martin. Laura, estudiante puertorriqueña de veintiún años, conoció a un hombre de descendencia hindú en el restaurante donde trabajaba en el este de la isla. El hombre a sabiendas la transportó en comercio interestatal con la intención de que se dedicara a la prostitución. Este, la sedujo y bajo el engaño le prometió mejores oportunidades en la Florida. La invitó a venir a Miami, Florida, y le envió los pasajes vía internet, sin consultar con nadie y bajo su consentimiento, pero bajo falsas promesas. La joven se marchó, llena de ilusiones, hacia una nueva experiencia. Aquella joven alegre y un tanto conservadora, una vez llega a Miami, sufre una transformación completa. Las conversaciones telefónicas que sostenía con su madre cada vez eran más cortas, menos frecuentes, con un número bloqueado, y aparentaba estar delirante, y a menudo, era incoherente. En una de las llamadas a su madre, le dijo en pánico. Tengo que mudarme de mi sitio. Mamá, ellos me están buscando. Me van a matar. Yo tengo que regresar a Puerto Rico. Quieren que haga cosas. Y no quiero que ellos me encuentren. Los padres de Laura, desesperados, viajaron a Miami desde Puerto Rico y fueron a los hoteles donde sabían que Laura se había quedado. En el cuarto de uno de los hoteles encontraron toda su ropa, todos sus artículos personales, pipas para fumar de crack, marihuana, sobre 15 llaves de cuartos de hotel diferentes y otros documentos. Una revisión de los diarios de Laura confirmó que su vida había sido transformada una vez se mudó a Miami desde Puerto Rico. Según las autoridades, las entradas recientes en los diarios de Laura eran consistentes con ella, trabajando como prostituta. Todos los otros artículos localizados en el cuarto de hotel de Laura, tales como ropa interior, tacones de aguja, la pipa de crack y las llaves de hoteles, también sugerían que Laura se estaba prostituyendo, que estaba siendo explotada sexualmente. Finalmente, Laura fue localizada, pero en delicado estado de salud, sobre todo de salud mental. Laura existe, Laura tiene identidad y Laura es el primer caso de tráfico y trata transnacional que se reporta en Puerto Rico. Esta es la importancia de este caso. Aunque no es una menor, es una adulta, tiene las connotaciones de tráfico y trata que todavía no se habían detectado en Puerto Rico de manera oficial. Nosotros sabemos que hubo una niña filipina que fue traída por un director médico de Puerto Rico hace unos años atrás y fue mantenida en explotación, en orgías sexuales, hasta que el Centro de Ayudas de Víctimas de Violación la detectó. Pero esa es la realidad que está de alguna manera disfrazada permanentemente porque no nos atrevemos a llamar las cosas por su nombre. Yo creo que esa es la tragedia de nosotros. Laura tiene el síndrome de Estocolmo. Laura cree que sus raptores son gente que la quiso ayudar. Y evidentemente está todavía en una negación de una situación tan dramática. En Puerto Rico existen decenas de mafias internacionales que trabajan drogas, que trabajan armas y que trabajan desgraciadamente tráfico y trata humana. Esa es la penosa realidad de este país. Claro, como le decía yo al doctor Matar en el principio de esta gestión, en Puerto Rico el disfraz que tiene es muy distinto. No es tan burdo como puede ser en otros países. Nuestra primera investigación detectó que el 80% de las personas que trabajan en los puntos de drogas tienen menos de 18 años. Aquí hay más puntos de drogas que escuelas. Y la deserción es la fuente principal de acceso para la mercancía y para el mercado barato. Descubrimos en las casas de masaje que hay un porciento de menores significativos trabajando. Casas de masaje con venta sexual. Descubrimos el matrimonio fatulo como parte de una modalidad. Y ciertamente, y lo peor de todo, que en los hogares sustitutos de este país se alimenta la explotación humana, desgraciadamente. Más allá de que el Estado le paga a la familia sustituta, hay una falta de supervisión dramática. Ese es el perfil de la primera investigación. Nuestra segunda investigación trabaja y reitera dos cosas. Primero, que la trata es la explotación y que, de acuerdo al Código de Palermo, al Tratado de Palermo del año 2000, presenta unas características muy particulares que tienen en pantalla, ¿verdad? Que es el delito contra la persona y es la violación de derechos humanos. Bueno, yo le decía a la licenciada Celina Romaní, nuestra realidad es de derechos humanos, nuestra causa es de derechos humanos, no es otra. El tráfico de personas es un atentado contra el Estado y supone, evidentemente, pues, esa movilización. De hecho, la movilización puede ser intranacional, no tiene que ser internacional. Puede moverse, como fue el caso de este cura de Aybonito, que mueve al niño de un sitio a otro para mantener una relación sexual. O, como fue el caso de ese comerciante de Mayagüez, que iba a reclutar niñas de séptimo y octavo grado para llevarlas a moteles y prostituirlas en ese motel. ¿Cuál es la realidad de nosotros? La primera publicación que ocurre en el 2010 provocó un cabildeo y provocó una toma de conciencia que ha tomado muchísimo tiempo. Tanto tiempo que todavía, mientras estamos hablando ustedes y yo, todavía aquí no existe un protocolo adecuado para atender la trata como un crimen en Puerto Rico. Los únicos que pueden intervenir es AI, son las autoridades federales. Eso es una vergüenza para este país. Llevamos siete años cabildeando en la legislatura con distintas administraciones. Han pasado tres administraciones y la respuesta ha sido muy tímida todavía. Eso me parece que obliga a un cabildeo significativo de parte de todos nosotros y de esta audiencia, y particularmente de los abogados, que es la audiencia principal de nosotros aquí. Tuvimos el primer caso, que fue el caso de Peluquín, y es un caso que no progresó en corte, pero un caso de tráfico y de trata, desgraciadamente. Después ha habido otros casos que aparecen señalados. Lo importante es que el Código Penal por primera vez hace año y medio lo incluyó como crimen, la trata. Ese es un dato muy importante. Y el Código Penal, entonces nuevo, sí lo incorporó. Desgraciadamente un Código Penal que declare el crimen de la trata si no tiene unas leyes orgánicas en el Departamento de Educación, Familia, Salud, Corrección, Justicia, Policía, es igual que nada. Se queda como un principio aislado, marginado del proceso. Así que hoy se está enmendando la ley, se está trabajando con la ley 246, que es la ley de menores en el contexto de Puerto Rico, y esa enmienda, esa configuración de un protocolo que comunique a los distintos departamentos constitucionales de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico, es vital para empezar a atajar esta realidad. De hecho, está aprobado por el Senado y por la Cámara, espera por la firma del señor gobernador, y confiamos que así sea. Esta segunda etapa de investigación logró ampliar un poco el conocimiento e incluir otras variables que en el 2010 nosotros pensamos que habíamos tocado ya prácticamente lo que podía ser la manifestación de la trata. Desgraciadamente hemos descubierto cinco manifestaciones más que son las que comparto muy rápidamente con ustedes hoy. Para eso, pues nos dimos a la tarea de entrevistar 40 nuevas personas, personas que fueron facilitadas por distintas ONG, y las entrevistas fueron hechas con la mayor integridad y siguiendo el protocolo de IRB, de todo lo que es el respeto a la integridad de la persona, o como principio de nuestra información. A nivel del crimen mundial, yo creo que ya el doctor Matar y Laurel dieron muchos de estos datos, pero ciertamente de ser la tercera actividad más lucrativa del mundo, hace unos años atrás, en menos de dos años, se convirtió en la segunda actividad más lucrativa. Cuando nosotros publicamos en el 2010, estaba drogas, armas y trata humana. A los dos años de estar ya trabajando, la trata superó la venta de armas, que es un negocio sumamente lucrativo. Y se estima que hay cerca de 27.9 millones de víctimas de trata alrededor del mundo, lo cual es evidentemente dramático. Las cifras a nivel mundial son vergonzosas. Hay países, por ejemplo, el otro día leía yo el cacao en África, básicamente está en manos de explotación infantil, entre otras cosas. En la frontera norteamericana con Centroamérica, la migración es dramática. Se estima que hay cerca de 9.000 niños cruzando las fronteras, que los tienen en cautiverio, en algún sitio. Este tipo de relación todavía, esos datos mundiales siguen siendo asaltando la imaginación y la ética de todos nosotros. El caso de Puerto Rico, vamos a particularizarlo de la manera más íntegra posible. Primero que nada, en el 2013, Puerto Rico fue reconocido por el TIP Report. El TIP Report, como señalaba el doctor Matar, tiene la particularidad que retrata cuál es la relación de explotación humana en el mundo. Y reconoce que Puerto Rico es un espacio de tránsito, un espacio de explotación. Y aquí particularmente, en ese año, se refería a Betcián Díaz Carraquillo, la mujer que vendía a su niña de 14 años, la llevaba por prostíbulos como parte de una oferta y demanda que ella tenía de venta de menores. Ella se declaró culpable, contrario a otro de los casos célebres, ¿verdad? Se declaró culpable y le puede esperar la connotada sentencia de una vida entera en la cárcel o un mínimo de 15 años, tengo entendido, que es lo que se le podría dar. Ese es el caso de Betcián Díaz Carraquillo, que le acabo de narrar hace un rato y que, de nuevo, es uno de los casos más nefastos. Primero, porque admite esa realidad y, segundo, debo dejarle claro que esa es la punta del témpano del hielo, ¿verdad? Esa es la punta del iceberg, lo que estamos asomándonos. Nosotros todavía sabemos que esta sofisticación de explotación tiene otras caras, muchas más complejas probablemente que la que estamos viendo nosotros. Me regreso un minuto al caso de Betcián, coerción de una menor de edad, fueron los cargos, tráfico sexual de menores por fuerza a base de fraude de coerción y, evidentemente, pues ahí empieza su saga. Reitero, mientras estamos hablando aquí, todavía el problema no está resuelto, desgraciadamente, y por eso es que estamos aquí. Este es el caso de Gerardo Navarro Rodríguez, psiquiatra que abusa de su cliente, que a través de la coerción, a través de la manipulación, a través del engaño y, ciertamente, a través de la explotación, lo convierte en víctima. Destaco Betcián y destaco al psiquiatra porque esto nos respeta a clases sociales. Evidentemente, en cualquier sitio puede estar insertada la explotación humana y yo creo que eso es lo más dramático. Este es otro caso, un comerciante del área de Mayagüez, comerciante que era muy exitoso, un contribuyente muy significativo para los partidos políticos, y una persona de muchísima respetabilidad al punto que tenía un negocio que se llamaba, se llamaba, el almacén de la Navidad en Mayagüez. De quien menos esperaba, se le encuentra a causa por explotación de niñas de 13 años que va a reclutar, literalmente, a escuelas intermedias. Llamo la atención que la escuela intermedia es el área más sensible de nuestro sistema educativo. De hecho, el porciento de deserción de séptimo o noveno grado es de 23%, del 40% de toda la deserción. Así que es sumamente significativo y de ahí, obviamente, se hace el reclutamiento mayoritario de nuestra mano de obra barata, de carne humana, evidentemente, y que destaco, y me parece que los compañeros, colegas, lo destacaron al principio, la mercancía, a través de la trata, cambia de muchas identidades y es mucho más rentable que cualquier otra mercancía. La coca se ingiere y ya se consume, la droga igual, cualquier tipo de droga. En este caso, hoy tiene una modalidad, mañana tiene otra modalidad, pasado mañana tiene una tercera modalidad, por lo tanto, es muy rentable, que es el caso del seudónimo de Laura, que hizo varias cosas en este proceso. ¿Cuáles son las modalidades? Y caigo ahora muy rápidamente en ellas, van a tener unos testimonios que son producto de nuestra entrevista, y los voy a correr rápidamente, pero es importante que los escuchen. Explotación laboral fue la primera que encontramos. Pedro confiesa haber sido víctima de explotación por una academia de modelaje. Me ofrecieron un dinero y nunca los vi llegar. Después me explotaron, no solamente a mí, sino a otros. Mayormente éramos menores, de 15, 16, 17, hasta 19 años. No pasábamos de esa edad. Todos éramos de intermedia. Pedro, desgraciadamente, sufrió la victimización de parte de su familia por su orientación sexual, para empezar. De ahí es marginado y sacado de su casa. Este es de niños de Ponce, un joven muy bien parecido, y es reclutado por una agencia, supuesta agencia de modelaje. Lo tienen en cautiverio, lo prostituyen, lo dejan sin comida días, y coincide él con otros niños en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, con otros niños de Puerto Rico y del Caribe. Así que, de nuevo, en Puerto Rico hay gente reclutando, desgraciadamente, jóvenes. Esto no es un fenómeno de ahora, es un fenómeno desde los 70, ¿verdad? Y todos podemos tener historias que empecemos a recobrar como parte de esa realidad. Hoy, desgraciadamente, toma unos matices mucho más perversos por la naturaleza que tiene. Glenda, de todos los casos que hemos entrevistado, Glenda fue la persona más fuerte. Es una adulta de 32 años que es compañera de uno de los bichotes más importantes de este país, que está confinado. Y ella me narra cómo su actividad comienza a los 11, 12 años. Le toca quemar cuatro adolescentes por una deuda de drogas. ¿Y cuál es la tragedia detrás de todo lo que estoy diciendo? Todos los casos que estoy mencionando tienen un elemento de comunalidad, y es la corrupción, evidentemente. Aquí hay una conspiración y hay paga. Y, desgraciadamente, se señalan algunos casos y otros no se señalan. Y los niveles de esa corrupción corren en todo el sistema. Así que eso es lo único que mantiene vivo este proceso. De lo contrario, si fuera tan transparente, a lo mejor no estaríamos aquí, ¿verdad? Pero existe una relación económica muy rentable. Escuchemos el caso de Glenda. Glenda, durante sus años de escuela intermedia, estuvo en una ganga. La ganga estaba compuesta de menores de edad, pero controlada por adultos jefes de punto. Según nos cuenta entre las cosas que hacían, estaban vender drogas y asaltar. Sin embargo, no se quedaban con ningún tipo de ganancia, pues se le entregaban al jefe. Glenda confiesa haber ayudado a quemar cuatro jóvenes adolescentes que tenían deudas con el dueño del punto. También cuenta que los carteles, además de traer la mercancía y armas... Traían menores, para ponerlos a vender, después que lucharan por sus documentos. Eran mexicanos y dominicanos. Y declara que a las mujeres las enviciaban para luego prostituirlas. Glenda tiene dos características importantes en su testimonio. Primero, lo dramático de ella ser parte de una quemazón de cuatro adolescentes y que no pasará nada en este país. Esto ocurre en el noroeste. Dos, que habla por primera vez que hay presencia de dominicanos y mexicanos como parte de ese tráfico. Eso no se había visto en nuestra investigación. De siete años no se había registrado anteriormente. Sin embargo, el doctor Vargas Vidote, en otro contexto, nos había dicho que probablemente con el tipo de armamento que se importa y con el tipo de droga que se importa, podría haber adultos trayendo niños también como parte de la operación en los puntos de droga. Eso, ciertamente, sigue siendo un misterio. Un tercer elemento de Brenda. Brenda es hija de un profesor universitario del Colegio de Mayagüez. Así que, de nuevo, se rompen todos los esquemas. Y su madre es una enfermera profesional. Ella tenía todo, pero le interesaba un poco más tener una vida mucho más aventurera que la que, desgraciadamente, no entendió que podía tener. Y esa es la realidad. Mendicidad. En las calles vemos gente pidiendo la constancia que tenemos. Voy a evitar el testimonio para avanzar. Encontramos que detrás de muchas de estas luces donde se pide, hay una compra-venta de drogas, hay unos espacios que se alquilan y hay ficción detrás de los testimonios. En otras palabras, la mendicidad es una manera de explotación y los menores son un frente. Tenemos varios testimonios en ese sentido. La experiencia que más impactó a Sandra fue cuando se integró a personas que pedían dinero. Si lo puedo ahorrar para pasar a la otra. Ok. Otro elemento que nos pareció bien importante era reconocer el alquiler de vientre como parte de una explotación. Una madre no quiere perder a su compañero, no puede tener hijos. Él le pide un hijo y ella le dice que le va a dar a su hija para que procree el hijo que él quiere contar de no perder su compañero. Este es un caso bastante sui generis, ¿verdad? Pero me parece que hay una secuela de información ahí importante que tenemos que tomar en cuenta. El otro es un trabajo doméstico o el trabajo doméstico, niñas, menores, que eran literalmente alquiladas para que hicieran trabajo en el hogar de un vecino, 5 y 7 años. Y estas eran prostituidas por el vecino, ¿verdad? Yo creo que debemos reconocer primero que esto no es un problema nuevo. Aquí hay un artículo del imparcial periódico de Puerto Rico del año 63, donde ya evidenciaba que por botellas de ron se cambiaban hijos y la penalidad, nótese al final, a mano derecha, la penalidad en ese momento era, si lo puedo leer bien, 10 mil dólares. ¿Eso es correcto? Hoy hay penalidades por abuso de este tipo que son menor que hace 50 años atrás o 60 años atrás. Esto es una desgracia, evidentemente, y nos pone a nosotros, hemos tenido una involución literalmente social en esta realidad. Creo que queda evidenciado que la vulnerabilidad de nuestra niñez es mayúscula, que los protocolos son urgentes, que se tiene que legislar, que las autoridades locales tienen que intervenir. No puede ser un asunto estrictamente de ICE. Hoy sale una noticia muy importante del reconocimiento de ICE de 30 casos mensuales, con 11 agentes nada más, es imposible que un proyecto tan complejo se trabaje desde una sola esfera y la esfera federal. Creo que hay que trabajar con el proyecto de hoy y ciertamente tiene que haber mucha educación para que este proceso tome cuerpo. A mí me parece que la investigación y la documentación es urgente, que se siga ampliando y tiene que ser en alianza con organizaciones no gubernamentales, como es el caso de la Fundación Ricky Martin. Y en un principio con la Universidad Johns Hopkins, que nos dio el protocolo de cómo elaborar nuestra investigación y que evidentemente es un proyecto mucho más amplio en el gran sentido de la palabra. Muchas gracias y un honor poder estar con ustedes hoy. Muchas gracias. Con ustedes ahora para un estudio de caso particular, vamos a presentar dos personas muy especiales, el director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles y el licenciado Joela Ayala, Ever Padilla es el director. Y déjenme decirle que esto es a modo de nota personal, sigan los pasos de esa Comisión de Derechos Civiles porque está reenergizada y haciendo un trabajo hermoso e importante en diferentes flancos. Así que, sin más, porque sé que estamos con cortos de tiempo, a Ever y a Joel. Gracias y bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar acá con ustedes. Como dijo Celina, yo soy Joel, asesor legal de la Comisión de Derechos Civiles. La Comisión de Derechos Civiles es un organismo gubernamental independiente, adscrito a la rama legislativa para fines presupuestarios. De ordinario, tenemos autonomía y somos un organismo sui generis porque no estamos adscritos a ninguna de las tres ramas, es decir, no tenemos interferencia de ninguna de las tres ramas de gobierno salvo una junta que es nombrada. En la tarde de hoy nos solicitaron hablar y exponer el tema de la trata y el tráfico humano. Bueno, luego de hablar estos excelentes panelistas y específicamente el doctor César Rey, es indubitable que en Puerto Rico la trata humana es una realidad. La trata humana tiene muchas caras, tiene muchas dimensiones, es multidimensional y para poder hacer un estudio de caso tenemos que entender y partir que la trata y el tráfico humano son asuntos y problemáticas sociales que tienen muchísimas caras. Para poder hablar específicamente en el caso de Puerto Rico, es importante establecer la importancia de tomar en consideración los acercamientos geopolíticos cuando vamos a analizar los asuntos y las problemáticas relativas a la trata y el tráfico humano. Asunto geopolítico porque la ubicación geográfica y la realidad política de cada país va a tener unas variables y va a influenciar a la problemática según cómo se manifiesta. Tiene dos dimensiones desde la perspectiva de la ocurrencia, cómo se manifiesta la trata y el tráfico humano en Puerto Rico no necesariamente va a ser igual cómo se manifiesta en otras partes del mundo, cómo se pueda manifestar en Estados Unidos, cómo se pueda manifestar en algunas regiones de América Latina o se pueda manifestar en algunas regiones de Europa y Asia. Es importante entender que estamos ubicados en un contexto caribeño, estamos ubicados en una relación política con los Estados Unidos y esto influye significativamente las manifestaciones y las ocurrencias de lo que es la trata y el tráfico humano. En Puerto Rico tengo que resaltar que tanto en relación a la ocurrencia como en la atención del problema a través de políticas públicas tenemos una recepción de todo lo que es el asunto y la perspectiva internacional a modo de legislación y de atención del problema y a nivel nacional. Es decir, cuando vamos a atender y cuando hemos estado atendiendo la problemática de la trata y el tráfico humano a nivel legislativo vamos replicando y se van dando unas manifestaciones y unas posibles deficiencias que se han dado a nivel internacional y a nivel nacional, entiéndase, en Estados Unidos. En Puerto Rico la relación con los Estados Unidos tenemos que resaltarla porque lógicamente la aplicación de las normas y la legislación del gobierno federal va a ser de aplicación en Puerto Rico. Así que la ley federal sobre tráfico humano y la ley de protección a víctimas de tráfico humano va a tener una aplicación directa en Puerto Rico y tenemos que resaltar para analizar el problema que existe una cláusula de supremacía que tenemos que observar y que va a tener una prevalencia a la legislación federal y por eso vemos en los casos que presenta el doctor César Rey esa interferencia o esa jurisdicción que asume el gobierno de los Estados Unidos en los casos de Peluquín, en el caso de Betsián y en el caso de Carrasquillo. Y esa es una realidad que los abogados, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales tenemos que tomar en consideración cuando vamos a exponer y hacer un estudio de casos sobre la trata y el tráfico humano en Puerto Rico. Como mencioné, hay una gran consideración de la recepción del derecho internacional y el derecho nacional cuando se atiende la situación de trata y tráfico humano en Puerto Rico y un poco para ejemplificarlo, quiero mencionar algunas iniciativas que vienen antes del protocolo de Palermo que es lo que conocemos y es de lo que hemos estado hablando. Y a nivel internacional desde el año 1996 encontramos la Alianza Global contra la Trata de Mujeres que se había encargado de capacitar a activistas en derechos humanos para denunciar lo que era la trata humana y desde entonces se comienza a hablar a nivel internacional de qué es la trata humana. Tenemos una organización compuesta por más de 100 países que comienza a visibilizar lo que era la trata humana específicamente en contra de las mujeres y esta organización la componían personas de África, Asia, Europa, América Latina, el Caribe, Norteamérica. Esta organización se reúne en el 1999 en Ginebra y comienzan a trabajar una definición y unos conceptos de lo que es la trata humana y la define como el comercio de seres humanos, ya sean hombres, mujeres y niños a pesar de que comienza a clarificar que hay unas acepciones contemporáneas sobre la trata humana que van a trascender. Así que un poco esta es la génesis que va teniendo el protocolo de Palermo en los diálogos internacionales sobre la trata humana y empieza a visibilizar en el mundo las poblaciones vulnerables porque sabemos todos que la trata humana tiene unos aspectos de vulnerabilidad. Por otro lado está la Convención para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas que data del 1951, tratado o convenio que los Estados Unidos nunca suscribió. Así llegamos al Tratado de Palermo analizando ese derecho y ese desarrollo del derecho internacional como medida de recepción a nivel local. Encontramos el Tratado de Palermo que son tres protocolos particularmente. Uno de ellos es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y este protocolo comienza a exponer una definición contemporánea de lo que la comunidad internacional comienza a entender y a clasificar que se considera como trata de personas. Es importante acotar que desde la aprobación del Tratado de Palermo es que se comienza a hablar y a exponer una definición internacional y uniforme sobre lo que se va a considerar y se va a concebir la trata de personas o la trata humana. Y esto es importante porque este desarrollo del derecho internacional va teniendo una recepción en territorios nacionales y en Puerto Rico para el desarrollo local de lo que es la trata de personas y en Estados Unidos el Human Trafficking. Este tipo de conceptos, entiendo que Laura Bellows ahorita lo comenzó a trabajar y es la diferenciación entre trata y tráfico humano. El doctor José Salre también habló un poco de ello. Es importante establecer esta diferenciación a nivel lingüístico y a nivel de definición jurídica vemos que utilizan a nivel internacional la trata de personas como una traducción del Human Trafficking. Cuando vamos a ver definiciones de lo que es Human Trafficking y lo que es trata humana a nivel internacional parecería que estamos hablando en términos de definición de conceptos bien similares, bien análogos, cuando en nuestra realidad local ambos conceptos tenemos que diferenciarlos y a nivel lingüístico y a nivel jurídico tenemos que comenzar a hacer esta diferencia. La trata humana es un delito que va en contra de la persona, que puede tener unos impactos o unas significancias mayores que lo que es el tráfico humano y la trata humana representa una mayor complejidad para las personas incluyendo para los estados el trabajarlo y el atenderlo. En nuestra realidad local vemos muchas veces que la trata humana se ha diluido en la tipificación de conductas y de delitos menos con penas más bajas o con una procesabilidad a nivel jurídico que no tienen el mismo impacto o la reivindicación hacia la persona que lo sufre. Esta realidad no solamente es en Puerto Rico, también ocurre en los Estados Unidos porque vamos y comenzamos a ver el tratamiento de la trata humana a nivel legal como un asunto de fronteras, como un asunto de migración y este acercamiento en muchas ocasiones crea una disparidad en la manera en que se le hacen justicias a las víctimas y a las personas. El protocolo de Palermo considera la definición de trata humana como le mencioné y es importante hacer la diferencia y establecer la diferenciación de ambos conceptos para poder comenzar a tener un análisis adecuado a nivel local y para poder tener un abordaje efectivo al analizar en cuán efectivo hemos estado siendo como estados y como organizaciones trabajando y procesando este tipo de delitos que afecta la dignidad y los derechos humanos de todas las personas que lo sufren. Cuando vamos a la jurisdicción federal encontramos el acta de protección de víctimas de trata del 2000 que define lo que es el concepto de human trafficking que como les mencioné a nivel internacional parecería que lo asociamos como un sinónimo y ese es el problema que hablaba Laurel Bellos ahorita que tenemos que hacer esa diferenciación. Ambos conceptos no son lo mismo el tráfico es meramente la traslación de una persona de un lugar o de un país de origen presumiblemente sin documentos o con documentos falsificados y termina cuando la persona es trasladada del lugar de origen al lugar de destino. En el caso de la trata humana puede incluir la actividad de tráfico humano como no necesariamente puede incluirla o el traslado se puede dar como hemos visto en Puerto Rico intranacional, es decir, entre las fronteras del país y los casos que en la jurisdicción federal o el tribunal federal el Departamento de Justicia Federal ha intervenido lo ha hecho particularmente porque ha existido ese traslado de las víctimas en términos jurídicos para procesar a las personas por esa razón. Esencialmente la legislación federal contempla dos áreas de la trata humana que es la explotación sexual y la explotación laboral. Básicamente son las dos grandes perspectivas a nivel conceptual y de definición que considera la ley federal no necesariamente son todas las manifestaciones o están contempladas todas las manifestaciones que deberían de estar contempladas cuando hablamos de trata humana en su concepción más amplia con todas las complejidades que representa como problemática social. Una de las aportaciones de la ley federal es la creación de las visas TIU que son visas específicamente para atender a las personas que son víctimas de trata humana o de ciertos tipos de crímenes y es uno de los argumentos para visibilizar cómo es tratado el asunto en Estados Unidos que es tratado con una perspectiva de migración con una perspectiva fronteriza y muchas veces la afección de las personas que son víctimas de la trata humana no las estamos atendiendo en primer plano como una cuestión de derechos humanos como debería de ser atendida o como debería de ser tratada en la discusión y el tratamiento a nivel jurídico. Llegamos a Puerto Rico y en Puerto Rico toda esa recepción del derecho internacional y del derecho nacional parecería que dicta lo que ha sido la evolución de la aprobación de legislación para atender la problemática social que es la trata humana haciendo a la salvedad que en Puerto Rico las conductas constitutivas de trata humana usualmente se procesan bajo otros delitos la mayoría de ellas bajo prostitución abuso sexual, agresión sexual actos lascivos maltrato de menores explotación social lo que genera y crea una invisibilidad de la magnitud del problema. El proceso de legislación del artículo 160 que se incluye como una enmienda al código penal del 2012 fue un diálogo bastante extenso y tengo que acotar este no fue un proceso que fue corto fue un proceso que duró años y cuando vamos a evaluar el desarrollo de la legislación en Puerto Rico podemos marcar la existencia hasta de 30 años que hubo en ese proceso de diálogo y de promoción porque desde el 1980 estamos hablando de la explotación infantil desde la perspectiva sexual con una ley del departamento de la familia que regulaba la protección de los menores pero no creaba esta ley ningún tipo de procesamiento para los padres o las personas que sometían a sus hijos a esta explotación si habilitaba para un proceso de remoción e incluso de revocación de patria potestad pero no consideraba ningún tipo de aspecto de procesamiento criminal en contra de las familias que exponían a los hijos a este tipo de delito o de conducta lo que nos viene hablando que al menos en 30 años en Puerto Rico ha estado presente o ha estado presente esa discusión sin que necesariamente se haya atendido de una manera comprensiva y efectiva considerando ese desarrollo del derecho internacional en nacional para atender lo que es la necesidad y la realidad local luego de un extenso debate en la rama legislativa y a la voz intersectorial en Puerto Rico la trata humana se tipifica con el artículo 160 que lo mencionó el doctor César Rey y establece ese artículo que toda persona que medie mediante la captación transporte traslado la acogida o la recepción de personas y que recurriendo al uso de la fuerza amenaza coacción secuestro fraude engaño abuso de poder u otras situaciones de vulnerabilidad ofrezca o reciba la concesión o recepción de pagos o beneficios con el fin de obtener el consentimiento de una persona que tenga la autoridad sobre otra para que ésta ejerza la mendicidad cualquier clase de explotación sexual pornografía trabajo o servicio forzado servidumbre por deudas matrimonio servil adopción irregular esclavitud o sus prácticas análogas la servidumbre o extracción de órganos aún con el consentimiento de la víctima será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 12 años cuando la persona de 20 años perdón cuando la persona que comete el acto fuere el padre o la madre encargado o tutor legal de la víctima menor de edad será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 20 años ese es el lenguaje adverbatum del artículo que tipifica en Puerto Rico la trata humana y cuando lo vemos es un lenguaje bastante análogo y uniforme con lo que ha sido el desarrollo del derecho internacional y el derecho nacional presentando los mismos retos que presenta la comunidad internacional y que presenta en los Estados Unidos al momento de evaluar y atender la trata humana desde una perspectiva objetiva según las incidencias y según las necesidades de las víctimas como un asunto de derechos humanos y yo creo que esta experiencia según la hemos utilizado para desarrollar nuestro derecho nacional y local debemos de utilizarla para mejorar en la atención y la reflexión crítica de lo que debe de ser la atención a este mal que afecta a los derechos humanos de todos y todas ahora los dejo con el licenciado Eber Padilla que nos va a estar hablando desde una perspectiva de la ocurrencia en Puerto Rico y un poco abundar entre esas áreas que hemos escuchado del doctor César Reto Buenas tardes a todos y todas gracias por la oportunidad tengo el reto más grande porque son las 6 y 10 de la tarde mantener una audiencia que ha estado con estos panelistas aquí absorbiendo tanta información pues presenta un reto interesante pero no menos importante las experiencias desde la Comisión de Derechos Civiles que es precisamente lo que me propongo plantear en un periodo bien breve desde las ocurrencias y la documentación en las experiencias de la Comisión ciertamente como menciona el doctor César Rey el fenómeno de la trata humana está presente en nuestra cotidianidad en todas estas manifestaciones hay que se documentan está presente la denigración de los seres humanos y gracias a las últimas discusiones de este tema hemos podido entender los alcances y empezar a sentarnos y mirar un poco las distintas manifestaciones que se van dando en Puerto Rico y el fenómeno que hemos identificado y es como ha evolucionado esas manifestaciones en el último estudio que nos presenta el doctor César Rey ya se identifican cinco nuevas manifestaciones que van desde la explotación laboral desde la explotación laboral la violencia armada a través del narcotráfico la mendicidad la explotación con fines reproductivos hasta el trabajo doméstico no podemos perder de perspectiva que la pobreza estructural en Puerto Rico es uno de los fenómenos más importantes cuando estudiamos el concepto y el asunto el fenómeno de la trata humana distinto a los estados y tenemos unas particularidades sociales y políticas muy distintos que no comparan con los demás estados cuando nuestra población según la encuesta del censo del año 2010 el 45% de nuestras familias vive por debajo del nivel de la pobreza distinto a muchos de los estados donde el promedio es solo el 15% la situación de la violencia intrafamiliar de la violencia como una manifestación de la desesperanza también influye dramáticamente en las manifestaciones y en los cambios que tenemos con relación a la trata vemos que el asunto de la violencia intrafamiliar es dramática y si vemos por ejemplo los casos de violencia en el hogar vemos que en este del primero de enero de este año al 31 de mayo se expidieron 4805 órdenes de protección eso dramatiza la vulnerabilidad de las mujeres y las familias no podemos tampoco perder de perspectiva el problema del maltrato de menores que tenemos en nuestra isla el punto llegó hasta el grado que en los años 2009, 2010 2011 y 2012 no hubo estadísticas disponibles que señalaran la gravedad del maltrato y es uno de los problemas que tienen los investigadores para poder identificar causas específicas y poder atender las deficiencias estructurales que plantea el problema de Puerto Rico de la misma manera en materia de esa pobreza que vive el país y hablamos de la feminización de la pobreza porque la pobreza lamentablemente tiene cara de mujer las estructuras y falta de oportunidad y de equidad para la mujer son dramáticas en Puerto Rico porque el 80% de las familias de la mujer en la jefa de familia dependen de las ayudas asistenciales del Estado y eso pone y plantea elementos de vulnerabilidad adicional en estas familias y en estos menores que están bajo la atención de estos padres y de estas madres si miramos las pobres y las pocas estadísticas que se pudieron reconstruir y que nos llevan a septiembre del año 2012 según los datos oficiales de ENCANS que es el National Child Abuse and Neglect Data System del año 2012 en ese año hubo 8.470 menores bajo la atención del Estado en materia de protección de los cuales 5.101 menores fueron removidos de sus casas ¿verdad? eso es una situación dramática porque esos menores entraron en el sistema de cuidados sustitutos y cuando hablamos del sistema de cuidados sustitutos tenemos que diferenciar porque esto nace desde el año 1970 con unos casos importantes que se presentaron en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico que fueron los casos de Flora Santana versus Genaro Collazo Ana María Benítez versus Genaro Collazo y Celeste Colón versus Genaro Collazo que ordenaron la desinstitucionalización de los menores y se crea lo que se conoce como el negociado de facilidades residenciales y ahí surgen dos figuras importantes que tienen una vinculación directa con la trata surgen las facilidades residenciales y surgen los hogares de crianza dos estructuras muy particulares que tienen unas necesidades importantes eso de tener 5.000 menores bajo la atención del Estado plantea un reto adicional para el Estado porque el Estado asume la responsabilidad de supervisar y atender en el poder de parents patria a esos menores y eso es parte de lo que tenemos documentado en la Comisión de Derechos Civiles porque da una virada distinta en materia de la pobre supervisión en los años a principios a finales de los años 90 a principios del 2000 la reglamentación federal requirió que se establecieran contactos cara a cara en el año desde el año 99 Puerto Rico está en incumplimiento con los contactos cara a cara y lo que la reglamentación federal requiere con los contactos cara a cara es que por lo menos esos 5.000 menores que están bajo la atención del Estado reciban una visita al mes donde su manejador de caso tenga un contacto directo y de cara a cara Puerto Rico no ha podido cumplir con esa disposición desde el año 96 que se dispuso precisamente el lunes vence el término para que la señora secretaria del departamento de la familia pueda presentar el PIP que es el plan de manejo el Program Improvement Plan para asegurar o por lo menos estructurar cómo se va a cumplir con los contactos cara a cara disponiendo que por lo menos esos 5.000 menores que están en el sistema de cuidados sustitutos tengan una visita al mes eso dramatiza el problema de esos menores que son unos menores que están en el sistema y que nadie supervisa peor aún las estadísticas disponibles en NCANS que en el National Data Collection System disponen que de esos menores que estaban en el sistema el 70% de esos menores y lo pueden bajar en la página de ACF de Administration of Children and Families NCANS y AFCARS que son los dos sistemas que recogen la data de los estados pueden mirar que el 70% de esos menores tenían 12 años o menos así que estamos hablando de menores que están en extrema vulnerabilidad para el asunto de la trata humana así es que ese asunto añade otro factor importantísimo en este solo sector estamos hablando del sector de los menores que están bajo la tensión del Estado y ya en el primer estudio que el doctor César Rey y la Fundación Ricky Martin hicieron señalan los hogares de crianza como uno de los principales focos del problema y nosotros entramos entonces a mirar qué es lo que hay detrás de ese problema y cómo podemos atender las manifestaciones que se plantean desde ese problema así es que el problema sigue siendo uno muy complejo porque la realidad es que no existe el personal suficiente para poder atender la necesidad que plantean estos menores y yo le puedo hablar desde mi experiencia en la administración de familias y niños donde tuve la oportunidad de dirigir la oficina de asuntos legales de la agencia y llegué a ser el subadministrador y allí pude entender cuál es la dimensión de la trata que se tiene recuerdo y todavía está disponible el presupuesto para el proyecto el programa de cuidados sustitutos asciende a 20 millones y el gasto está relativamente en los 50 millones cuando comenzamos a mirar por qué el gasto estaba muy por encima de la capacidad es que no existe una estructura apropiada ni final formal para que los menores reciban una subvención se parte de una subvención base pero la realidad es que muchos operadores de los hogares de crianza y de las facilidades residenciales le ponen precio a los menores por tenerlos bajo su atención y su cuidado yo tuve conocimiento y yo me tuve que reunir con gente porque había menores que si no le pagaban 10 mil dólares mensuales no los cuidaban ante la alarmante y la dramática necesidad del estado que no tiene donde ponerlos en muchas instancias se den a las presiones y autorizan unas subvenciones dramáticas y que lo que están haciendo al final del día es utilizando a los menores para el lucro de estas personas que se dedican al tráfico de menores dada su vulnerabilidad y porque el estado no ha podido establecer una respuesta apropiada así es que el propio sistema tiene unas particularidades estructurales que agudiza el problema de la trata humana en Puerto Rico y que cobra unas dimensiones particulares dada nuestra realidad social política geográfica y cultural que no podemos perder de perspectiva cuando hablamos de trata otro de los casos que tenemos documentados en la comisión son los migrantes son las comunidades visibles y las comunidades invisibles las comunidades en tránsito todos hemos escuchado todos hemos leído en los periódicos cuando nuestros hermanos dominicanos llegan en Yola yo soy de Cabo Rojo y en muchas de las costas de mi pueblo se reciben Yolas con dominicanos eso ha mermado dada la crisis de empleo que enfrenta el país pero existen grupos organizados que se dedican a explotar a estos migrantes que están en una condición indocumentada en el país y les cobran unas cantidades cualquier cantidad le cobran por transportarlos al área metro en ocasiones bajo engaño para venderle alimentos y condiciones de vida en unas condiciones que ciertamente es trata en cualquier concepto que lo podamos mirar así que son particularidades dramáticas que vive nuestro país en nuestro contexto social que está documentado de la misma manera hablaba el doctor César Rey en su primer estudio el problema de la informalidad y hablaba a Lorenz de el asunto de los migrantes que están que son empleados por patronos bajo condiciones de explotación eso lo vemos mucho en la industria de la construcción y con el decaimiento de esa industria pues ya no lo tenemos de forma tan marcada pero si lo vemos en el trabajo doméstico por ejemplo en el caso de la explotación sexual yo tengo que decirles que yo pues no tengo tantísima experiencia pero manejé casos al amparo de la ley 75 del 28 de mayo del 1980 mucho antes que se dispusiera la ley 342 en el año 99 y en la ley 75 se disponía sobre lo que era explotación recuerdo estar trabajando en una comunidad en Mayagüez con muchas limitaciones sociales la chorra donde teníamos un centro y pudimos identificar un problema de pornografía infantil en Cabo Rojo en la comunidad Puerto Real también se han identificado centros de pornografía infantil de donde desde allí sale el lucro verdad y la venta la utilización de los menores para el tráfico usualmente se presentan está documentado están documentados casos en Fajardo están documentados casos en Cabo Rojo particularmente en Puerto Real en comunidades con grandes problemas económicos y sociales porque precisamente ese es el foco que utilizan los criminales que están detrás de la trata humana que se escudan en las condiciones de vida de los que explotan para poder satisfacer sus necesidades y sus mercados vemos también cómo ha proliferado los hombres y las mujeres de compañía verdad y la venta y la explotación de esos famosos escort services y los vemos anunciados hasta en el periódico y aquí nadie hace nada vemos los locales como decía el doctor César Rey para el entretenimiento de adultos así que la situación de la trata humana desde las ocurrencias documentadas en la comisión de derechos civiles recogen y ciertamente validan los estudios que se han desarrollado y que se han venido desarrollando a través del tiempo y nos ponen en una realidad y en un contexto que plantea unos retos muy particulares a los que se pueden plantear en la comunidad internacional y a los que se pueden plantear desde la perspectiva y desde la experiencia de los Estados Unidos ¿verdad? no podemos perderle perspectiva como muy dijeran los panelistas al principio que dada lo dramático del cambio que plantea el problema de la trata humana todos los días va variando van desarrollándose nuevas estrategias cada vez que se identifica un foco pues ya los actores que están detrás del crimen han evolucionado también hablamos de la criminalización de la pobreza y hablamos de otras manifestaciones sobre la trata humana desde las personas sin hogar que plantea también un reto a Puerto Rico como sociedad porque ni tan siquiera conocemos cuál es la realidad de las personas sin hogar tenemos un conteo que es inexacto que se da cada dos años no hemos desarrollado estrategias como sociedad para atender esa realidad así es que eso plantea unas situaciones muy dramáticas todavía podemos ver y tenemos casos documentados en Las Marías y en Maricao casos de explotación de menores con relación a los trabajos agrícolas forzados los vemos en las grandes fincas que se dan particularmente hay dos casos documentados en Maricao y en Las Marías que ciertamente nos ponen en una condición clara sobre las manifestaciones que son muy amplias y muy variadas hemos visto las manifestaciones que nos presenta a matar hemos visto las manifestaciones que nos presenta a Lauren desde la perspectiva en los Estados Unidos vimos los casos que nos presenta el doctor César Rey en las nuevas manifestaciones que ha tomado en Puerto Rico pero no podemos perder de perspectiva que todas estas realidades sociales están presentes en nuestra cotidianidad ¿cuáles son los esfuerzos concertados que el Estado ha desarrollado? pues ciertamente desde los organismos gubernamentales la Comisión de Derechos Civiles se insertó en la discusión del asunto de la trata ha trabajado en colaboración con el doctor César Rey con la Fundación Ricky Martin en octubre pasado lanzamos un documental que se está entregando en un paquete educativo a todos los asistentes aquí ya hemos replicado este paquete educativo mil quinientas copias se han entregado estamos ya agotando las últimas quinientas que nos quedan hemos impactado estamos en las escuelas con los trabajadores sociales con los consejeros con los estudiantes y ha sido muy interesante incluso la experiencia con los jóvenes cuando se enfrentan al documental y pueden mirar el documental y ellos pueden hacer una reflexión y verse en el espejo de ese documental y de allí afloran otros casos que no teníamos documentados y si no es por ese acceso a esa actividad nunca podemos identificar otras manifestaciones que son dramáticas en ese proceso el tercer sector cobra un papel protagónico en este asunto porque tienen la agilidad y la rapidez que el estado no tiene ya escuchamos al doctor que llevamos siete años en cabildeo profundo constante para poder hacer cambios a la política pública y no lo hemos logrado del todo hemos avanzado algo pero todavía queda mucho por hacer y el tercer sector tiene aquí la oportunidad de poder provocar estas discusiones poder educar porque de nada vale que tengamos un código penal que ya tipifique y eso es un adelanto pero si los funcionarios del orden público no pueden identificar dónde se da ese delito que está tipificado pues de nada vale que esté allí en una legislación si no se puede aplicar y ese ha sido el asunto verdad ese ha sido uno de los grandes limitaciones que nosotros hemos encontrado particularmente estamos trabajando en estos días muy de cerca con la fiscalía de Aibonito en un caso que a todas luces tiene todos los matices para hacer un caso de trata humana y estamos tratando de ayudar para que se procese como un caso de trata humana porque nos parece que no podemos depender ni descansar de las autoridades federales para que sean ellos los que atiendan este asunto así que los principales retos que se plantean en materia de la trata humana es la continuidad de la educación es llegar a todos los espacios de Puerto Rico es buscar es presentar estos testimonios es establecer claramente los derechos de los sobrevivientes y no exponerlos a la nueva revictimización ya muchos han sufrido ya muchos han perdido durante ese proceso y el desarrollo y la articulación de servicios por parte de las agencias del estado no podemos continuar en el aislamiento cada una de las agencias diciendo que eso a mí no me toca y es la aspiración de la comisión de derechos civiles ser el centro el punto de encuentro donde podamos juntos establecer unas políticas claras que le permitan a todas las organizaciones del estado porque al final del día somos el mismo estado somos el mismo gobierno y estamos llamados a atender las necesidades de los hombres y las mujeres de este país y las mujeres y las mujeres